Bueno, en el día de hoy vamos a irnos a un poco de museos. A ver qué tal. Es bien. Y a la Guinness. Y a la Guinness Storehouse. A beber. A beber. Tras una breve visita por el Trinity College, llegamos a la Guinness Storehouse. Si vas a Dublín, la fábrica de Guinness es una visita obligatoria. El museo te explica muy bien cómo se consigue la perfecta cerveza Guinness. La gente es la leche poniendo moneditas en la fuente. Fuente que hay, fuente que pone gente moneditas. No sé qué pedirán, una Guinness. Porque se la echan al del bar. A qué sé, claro. Se la dan igual. Claro, esa misma monedita podéis haberla gastado para tomarte una pinta. Pero bueno, la gente es así. Erróneamente se piensa que los irlandeses se toman la Guinness caliente cuando en realidad son los nigerianos los que prefieren tomar la cerveza caliente. Los irlandeses, por el contrario, haga el tiempo que haga, lo prefieren frío. Hay mucha competitividad entre la cerveza irlandesa Guinness con la cerveza irlandesa Murphys. Los dublineses prefieren la Guinness. Mientras que fuera de Dublín, la gente prefiere Murphys. Es prácticamente imposible conseguir una cerveza Murphys en Dublín. Mientras que la Guinness está por todos lados. La visita contaba con una pequeña cata y además con una sección muy estrambótica de la diferente publicidad que han utilizado en marketing, como por ejemplo este pez. Al final de la visita pudimos tomarnos una cerveza Guinness en la azotea de la fábrica y admirar las vistas de Dublín. Nuestra siguiente parada fue en el castillo de Dublín, que irónicamente parece más un palacio que un castillo. Y eso es porque la parte del castillo ya no está. En su lugar pudimos disfrutar de sus majestuosos salones, el comedor e incluso la sala de baile. Vamos a ir ahora a el velero. A Jenny Johnston. Jenny Johnston, velero. Que es como un museo sobre el hambre en Irlanda. Sí, la hambruna. Y es en el agua además, se ha soltado en su barco. El museo está claramente destinado sobre todo a los turistas americanos, que quieren conocer sus raíces irlandesas. El museo de cera de Irlanda da un poquito de miedo. A medida que avanzábamos en el museo, cada vez se iba volviendo todo más turbio, hasta el punto que no encontrábamos la salida. Las figuras de cera eran tan reales que a veces pensabas que era una persona real. Si tienes pedi o fobia, mejor quédate en casa. Para más, Henry había un pasadizo del terror hecho con muñecos de cera. Cuando por fin conseguimos salir de ese terrorífico museo, conseguimos entrar en el museo Irish Rock'n'Roll Museum. En este museo, además de hablarte de U2, te hablan de otros muchos cantantes irlandeses que desconocías. Además te da la oportunidad de tocar instrumentos y jugar con ellos. Puedes ver la sala de grabación y objetos personales de cantantes de mucho renombre. Muchos de esos cantantes han pasado por aquí. Llegó el momento de entrar en el museo que más ilusión le hacía a Luis. Terminar el día en el Museo Epic, que tantas ganas tenía Luis de visitar. El Museo Epic habla de la inmigración irlandesa y de personas que desconocías que tenían ascendencia irlandesa, como puede ser Rihanna, como puede ser Obama o el Che Guevara. El museo está extraordinariamente bien montado, porque nada más entrar te dan un pasaporte que tienes que ir sellando en cada una de las salas del mismo. Una vez que consigues todos los sellos, llegas a la última sala del museo, que simula la entrada a un avión. Por el camino te puedes encontrar con un montón de pantallas interactivas muy interesantes sobre la historia de Irlanda. Socioculturalmente hablando, es muy divertido. Terminamos la noche en The Bank, un antiguo banco que los irlandeses transformaron en un paz. A ver, después del día de ayer, lo que creo que ha quedado claro es que dos cosas. Uno, el Dublin Pass merece mucho la pena, porque puedes ver un montón de monumentos y sitios que, de manera normal, a lo mejor te costarían más caro. Y número dos, Dublin no se ve en dos días, no se ve en dos días, ni de broma, se ve mínimo una semana. De hecho, yo os recomiendo que si no has visto todo, te vayas a la estatua de Molly Malone, le toques los pechos, y así te asegures de que vayas a volver o de otra ocasión para ir otra vez a Dublín, Irlanda. Nuestro próximo destino fue la granja de Arfil, que, si bien no tenía muchos animales, nuestro principal atractivo para decidir ir a visitarlo fue que puedes ver ordeñar a las vacas. Al ser gente de ciudad, teníamos mucha curiosidad por ver cómo se hacía el proceso. También tiene como actividad ir a recoger los huevos de las gallinas, aunque parece que está más orientado a los niños pequeños. Intenté fingir ser una niña pequeña, pero no coló. Las vacas parecía que se estaban peleando incluso por ser las primeras en ser ordeñadas. El proceso está bastante mecanizado. Se ordeñaban las vacas de dos en dos. Y la maquinaria estaba preparada para procesar la leche nada más salir. Nos despedimos de la granja de Arfil para ir al Museo del Ferrocarril. Un museo lleno de maquetas que un coleccionista donó. Si tienes previsto en tu viaje ir al Castillo de Malaheim, te recomiendo que visites previamente este museo. Nuestra siguiente parada es en el Castillo de Malaheim. Un castillo lleno de sorpresas. Bueno, ¿es posible que hayamos visto un fantasma? ¿Es posible que no? No lo sabemos. Yo quiero pensar que es un fantasma. Pues ya, oye, voy a pensar, pues ya vamos a pensar. Pero porque decían que hay una historia, digamos, en el Castillo de Malaheim que sí que se han visto fantasmas, digamos. Y justo cuando estaba diciéndolo antes, antes de que mencionara esto, hemos visto pasar a una señora vestida con mucha ropa antigua de un lado de la habitación a otro. Yo creo que, o sea, lo más seguro es que haya guías teatralizadas, ¿vale? Eso yo creo que es lo más seguro, pensándolo, digamos, de forma racional. Pero, no sé. Investigamos si hay realmente guías teatralizadas o lo dejamos ahí en misterio. Pero, vamos, ha merecido la pena, ha merecido la pena. Terminamos el día con un tour en autobús por Dublín, esperando que el día siguiente tenga nuevas aventuras. Hoy hace un frío de mil demonios, han nevado esta noche y, bueno, básicamente suelo estar bastante resbaladizo. Bastante resbaladizo. A estas alturas, los españoles que nos asustamos con nieve a la mínima, habríamos echado 50 kilos de sal mínimo. Pero... Y ahora, pues nada, pues vamos a irnos al jardín botánico a ver qué tal. Aunque todo estaba congelado, podíamos al menos disfrutar del calorcito de los invernaderos. ¡Qué caracito, ¿verdad? ¡Qué gustito se está! Después del frío tengo las piernas congeladas. Los invernaderos eran enormes y tenía plantas tan sorprendentes como, por ejemplo, unas de Canarias. Fue gracioso ver plantas de nuestro propio país. Los árboles son tan altos que llegan hasta arriba del todo del invernadero y hay enredaderas. Es una pasada. Dejamos el jardín botánico para acercarnos al Zoo de Dublín. Sabíamos que no íbamos a ver nevar, pero porque realmente cuando más suele nevar es en enero. Pero vamos... O sea... Phoenix Park. Está súper nevado. Aunque puede resultar raro ir al Zoo en diciembre, es un buen momento para ver un montón de animales que, en otras condiciones, por la cantidad de gente que les visita, no suelen aparecer. No se suelen dejar ver. Nos hizo especial gracia a los pingüinos, por ejemplo, que estaban al aire libre cuando, por ejemplo, en España, por las condiciones meteorológicas que tenemos, suelen estar en un sitio más refrigerado. Aquí estaban directamente en el lago del parque. Mientras que los animales que necesitan más calor que el que hace fuera en Dublín estaban en salas con calefactores. Como, por ejemplo, las jirafas. Terminamos nuestro viaje a Dublín con una última actividad, el Drink Some Food, que es básicamente ir con un irlandés a que te enseñen los sitios de beber que van los irlandeses. A modo de despedida, os dejo con la banda de músicos improvisada de Cobblestone. Nos vemos en el próximo vídeo.